Hola a todos los amigos, yo soy Juan Álvarez y quiero que me acompañen en una experiencia mágica diferente, mi show de magia virtual The One, el próximo sábado 17 de octubre, recuerden que lo pueden ver en cualquier lugar del mundo, la magia traspasa las pantallas, las boletas las pueden encontrar ya a través de e-ticket en preventa por tiempo limitado, no se les olvide que esta experiencia será inolvidable, interactiva y sobre todo mágica, ahí nos vemos. Y así empezamos esta noche de hoy aquí en nuestro programa Cocinando con Marilín de Magazine, obviamente con un gran ilusionista pues a nivel mundial, colombiano, pues el señor Juan Álvarez que está con nosotros de Juan Álvarez y también pues estamos con un gran consultor de marca personal desde Perú, el señor Jaime Terán. ¿Cómo están? Pues ¿cómo estás Juan? ¿Qué tal esta noche? ¿Cómo te encuentras? Hola Marilín, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos desde Colombia. Oiga, lo que logra la virtualidad, ¿no? Hacer un viaje entre Perú, Miami, Colombia y Colombia, esto no se había visto antes. Viste tú, estamos conectados Miami, Colombia y Perú. Parece magia. Parece magia. Parece magia, mira, tú lo has dicho, tú lo has dicho, parece magia, pues y gracias a Dios, pues podemos usar todas estas plataformas digitales hoy en día y para las personas que comienzan a conectarse, quiero decirles que nuestro programa se transmite a través de nuestra página oficial Cocinando con Marilín de Magazine en Facebook, también estamos en nuestro canal de YouTube, Cocinando con Marilín de Magazine, en breve estará el programa completo en nuestro IGTV en Instagram y también estamos en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así que no hay manera de que no le llegue la información que tenemos, pues esta noche promete, pues estamos con dos grandes personas, pues que trabajan mucho en esta cuarentena, han hecho un tremendo trabajo y sobre todo, pues tenemos este gran ilusionista que ha viajado por el mundo completo y nos va a hablar de esto que se ha reinventado también con toda esta pandemia. Así que amigos, solo nos queda invitarlos a que compartan el programa, así que me imagino que ustedes también lo están compartiendo desde casa, desde donde nos están viendo, hoy en día nos pueden ver pues a través de la televisión, a través de los celulares, a través de una laptop donde ustedes se encuentren. Así que vamos a invitar a todos a que compartan, chicos, este programa maravilloso porque tenemos premios y premios en cash, pues ustedes no lo saben, pero nuestro programa rehace regalos de premios en cash y estos premios en cash, este dinerito se va a Perú, a Colombia, a Honduras, a Argentina, a donde sea y de eso tenemos muestra de mucha gente que ya recibió ese dinero en cash y obviamente para nuestra gente aquí en Estados Unidos y en Miami también tenemos premios de diferentes restaurantes y obviamente diferentes lugares donde pueden hacerse cambios de luz, spas, tratamientos y muchas cosas más. Así que este programa promete esta noche de hoy y como plato fuerte, pues que como se llama Cocinando con Marilín de Magazine, vamos a tener a nuestro gran ilusionista, el señor Juan Álvarez desde Colombia y primero nos vamos a aprender un poquito, Juan, ¿qué te parece? ¿Nos me acompañas a viajar a Perú? Yo estoy listo. Nos vamos por ese viaje virtual a Perú con el señor Jaime Terán. Muchísimas gracias, gracias por este momento tan especial. Saludos a todos los amigos que nos están viendo, que están dedicando parte de su tiempo de esta vida porque lo único seguro que tenemos en esta vida es el tiempo. Tiempo que en algún momento se va a ir y qué bueno que hoy, Marilín, hablemos acerca de la ilusión porque persona que no tiene ilusión está muerta, persona que no tiene esperanza está muerta, persona que no tiene una fe está muerta en vida. Qué bonito tener esa ilusión, qué bonito irnos a Colombia, una tierra que adoro hermosamente, me he ido cinco veces a Colombia, he estado en la Catedral de la Sal, que es una catedral que está debajo, en una mina, imagínate, una mina, abajo de sal. Tenemos en Colombia, tenemos Santa Marta, tenemos Cartagena de Indias, Bogotá, donde está el grupo Nietzsche, Cali Pachanguero. Tanta belleza, tanta belleza realmente. Agradezco esta invitación y lo vamos a aprovechar al máximo. Claro que sí, claro que sí. Y de eso se trata este programa, de poder traer mucha información, pues queremos que nuestros amigos también peruanos se unan a esta conexión. Tenemos mucha gente que ya se está comenzando a unir y está comenzando a compartir porque también este es un programa que te trae información, te trae diversión, pero también te trae algún beneficio, en este caso algún beneficio monetario que no está nada mal, que nos caiga un dinerito extra, ¿no? ¿Qué te parece, Jaime? Lo que pasa es de que nos han hecho creer. Y yo creo que vamos hoy, mi misión es romper mitos, romper paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Porque tenemos que empezar con el concepto para poder enfocarnos y mirar hacia el futuro en esa ilusión que tenemos. Un paradigma es una idea supuestamente verdadera siendo falsa. Por ejemplo, los hombres no lloran. Paradigma. ¿No has visto hombres llorar, Marilín? Claro que sí, he visto hombres llorar en mi vida, pues obviamente. Pero generalmente, cuando uno es pequeño, quizás en la familia escucha, oye, tú no llores porque eres hombre, los hombres no deben de llorar, o los hombres no deben hacer esto, o esto es para los hombres y esto es para las mujeres. Así es. E igual, el dinero, ¿alguna vez has escuchado de chiquita que te dicen, malo, 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 malo? No hables del dinero en la casa, porque eso es malo. ¿Es para qué? Malo. Otra que te dicen, prefiero ser pobre y ser honrado. Sí, 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 también se escucha mucho. Muchas cosas que uno escucha desde pequeñito, ¿no? Sí, hoy me gustaría romper esas ideas, porque si no rompemos esas ideas del pasado, tú ahorita estás regalando cash. Y la gente dudará, ¿no? Dirá, ¿será cierto? ¿No será cierto? Pero sí es cierto. Y lo que tiene que hacer la gente que nos está viendo en este momento es tomar acción. Si tú dices, escríbanos, al momento escribir. Envíenos un comentario, haga un comentario. Tú a veces dices, comparte. Yo, por ejemplo, en mi página oficial digo, comparte. Y a veces la gente no comparte. Yo digo, ¿por qué? Porque no tomamos acción. Mi palabra favorita, ¿sabes cuál es? Acción. Acción. Es mi palabra favorita. Yo he leído sobre ti. He leído sobre ti. Me gusta lo que estás haciendo. Pues, y de la manera que lo planteas, para un lenguaje muy práctico, pero sobre todo, yo creo que ya es momento de que despertemos, ¿no? De que tomemos acción en realidad. No solo que hay en las palabras y no ponerlas en práctica. Porque qué feo sería decir, pues, llegar a una determinada edad y decir, ¿por qué no lo hice? Sí. Dice la frase que muchos se lamentan no de lo que hicieron, sino de lo que dejaron de hacer. Así es. A veces uno se lamenta, dice, ¿por qué no viajé a Estados Unidos cuando era joven? Ya no era joven. ¿Por qué no me divorcié hace 30 años atrás? Ya pasaron 50. ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Mi mamá me decía, no te cases con ese hombre. Ese hombre es malo. Pero tú, caprichosa, tú, que le llevabas la contra a tu mamá, no le hiciste caso. Por eso la frase dice que a veces uno se arrepiente no de lo que hace, sino de lo que dejó de hacer. Y para ello, nosotros, dentro de la marca personal que vamos a hablar hoy, porque yo soy consultor de marca personal y libertad financiera, y me encanta que tú regales cash, me encanta que regales dinero. O sea, eso a mí me dice bastante de tu programa. ¿Por qué? Porque el dinero no es malo. Claro que no. El dinero tampoco te limita, te ayuda más bien a lograr cosas. Me gustaría romper otro mito con relación al dinero antes de abordar la marca personal, ya que vamos a hablar de ilusiones. Cuando uno tiene un dinero, tiene dos opciones. Pensamiento de pobreza, pensamiento de abundancia. Pensamiento de pobreza. Agarro el dinero, agarro el dinero y me compro otro celular, porque este iPhone 5 es para los pobres. Yo quiero iPhone 10. Pensamiento de pobreza. Pensamiento de abundancia. En vez de comprarme este celular, agarro ese dinero, invierto en un capital y genero un ingreso. Ingreso residual. Pero vemos que gracias a los cambios que han ocurrido en Estados Unidos, porque esto hay que decirlo, el país más materialista era, era, ya no, Estados Unidos, porque ahí el dinero es lo que prevalecía, ya no. Estamos hablando de las torres gemelas. Estamos hablando de la crisis del 2008. Estamos hablando en este momento de la crisis del latino, porque el latino realmente tiene mucha presencia. En Florida creo que es una de las poblaciones más elevadas de latinos en Estados Unidos. Entonces, aquí voy. Creo que el pensamiento de abundancia te va a hacer multiplicar las cosas. El pensamiento de pobreza te va a tener esclavo a una tarjeta de crédito. Ahí sí, señor Terán, yo tengo cinco tarjetas de crédito. Cinco, cinco. ¿Y tú eres libre económicamente? Por supuesto, me dicen, si tengo cinco tarjetas de crédito. Ah, ya, eres libre económicamente. ¿Y tienes casa? No. ¿Tienes carro? Uy, tengo el mejor carro camioneta. Uy, yo me voy por la Florida, me voy ahí en las noches la discoteca. Uy, me llevo la gran vida. La pregunta es, ¿vives endeudado? Por lo tanto, no tienes libertad financiera. Las cinco tarjetas de crédito no te dan esa libertad financiera. Roto este mito, nos vamos a la marca personal. La marca personal no es el Tommy Hilfiger que usas. No es el Calvin Klein. La marca personal es lo que refleja de adentro hacia afuera. Mi pregunta de hoy, y gracias por la invitación, porque nada es casual en la vida, si nos están viendo ahí alguna persona, yo le haría esta pregunta. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cuál es tu propuesta de valor en esta vida? ¿En qué te diferencias? Cuando uno descubre esa respuesta, descubre la marca personal. La marca personal no es el perfume Dior o Givenchy o Yves Saint Laurent que uses. ¿O no es el maquillaje? ¿Cuál es el mejor maquillaje, Marilyn y mujeres, para lácteos labial? Ah, no, no puedo decirlo porque tengo patrocinadores. Pues uno de los muy buenos es Brugal Makeup, que es uno de los patrocinadores de nuestro programa. Pues también la compañía Lebel, que también patrocina nuestro programa. Acuérdate que ellos son muy buenos. Bueno, el que uso hoy en día es de Brugal Makeup, uno de los mejores maquillajes que hay aquí, bueno, en la ciudad de Miami. Perfecto. Entonces, ¿por qué a veces muchas personas, muchas personas no invierten en un buen maquillaje? ¿Por qué a veces se conforman con un maquillaje menor? Porque a veces no nos valoramos a nosotros mismos. Una vez yo le preguntaba a una de mis alumnas, una enfermera, porque yo dictó clases en diferentes instituciones aquí en Perú, en ministerios públicos, a un oftetra fue, y le digo, señora, ¿cuál es la marca de calzón que tiene? O sea, la señora me dijo, ¡guau! ¿Cómo hace esa pregunta? ¡Qué mañoso! Y yo le digo, ¿cuál es la mejor marca de una ropa interior que se ha puesto en toda su vida? La señora me respondió, Marilyn, me respondió, jamás se había comprado una ropa interior de marzo. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué no se ha comprado una ropa interior de marca? ¿Y sabes lo que me respondió? ¿Qué te dijo? Porque eso no se ve. Mira. Entonces la pregunta es, ¿tú te pones algo de marca solo para que la gente lo mire o para que a ti te guste? Así es. Por lo tanto, aunque la gente no viera tu Victoria's Secret, las personas no vieran tu marca que tienes, eso lo llevas dentro, porque la piel que tú tienes va a saborear esa textura, esa ropa interior, va a saborear ese algodón. Tú cuando te veas desnuda frente al espejo, no va a haber otra persona más que eres tú. Por lo tanto, cómprate tu ropa interior de marca, invierte en ti primero. Mi frase es, págate a ti mismo primero. Si buscamos marca personal, tenemos que pagarnos a nosotros mismos primeros. Por ejemplo, tus auspiciadores de lápiz labial, los mejores, me lo compro. Perfecto. La mejor ropa, te la compro. porque es para mí. El problema de la marca personal es que si uno no se ama a sí mismo, por más maquillaje que te pongas, por más saco caro de 500 dólares que estoy usando en este momento, de nada va a servir. Dicho sea de paso, este me lo compré en Miami, en Soundgrass. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, amiga. Entonces, para muchas personas que nos están escribiendo y hay mucha gente que está a través de los grupos conectados con nosotros el día de hoy, pues hay mucha gente que a veces nos dice que tiene una idea errónea de lo que es marca personal. Tú podrías dar una descripción breve para que estas personas entiendan, pues, de lo que es una marca personal y la importancia que tiene hoy en día y cómo una marca personal puede llevarte, pues, obviamente, a capitalizarte, ¿no? Sí. Como te dije hoy, mi misión, mi Dharma, mi propósito hoy a través de estos minutos que te agradezco que podamos compartir en este tiempo, te lo agradezco realmente, porque vamos a ayudar a muchas personas a romper paradigmas, a romper mentiras. La marca personal no es lo que te pones. La marca personal es lo que tú reflejas de adentro hacia afuera. eso es el concepto que me gustaría que se lleve hoy tus miles de seguidores, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook que te siguen, que la marca personal no es lo que luzcas, no es lo que lleves puesto. La marca personal es lo que reflejas de adentro hacia afuera. Pero viene el segundo paradigma. El segundo paradigma es perfecto. Una vez una alumna dijo, señor Terán, yo creo en Dios, yo creo que la belleza uno la lleva internamente y no necesita maquillarse una persona, no necesita arreglarse, porque la belleza es interna. Yo le dije, eso es cierto, pero tienes que ponerle una ayuda social. Yo no voy a ir a una reunión formal de etiqueta sin un formalismo. Claro que sí. Hay lugares donde tú tienes que manejar un protocolo de marca personal, lustrarte los zapatos, que estén brillosos, que no se vea la caspa. No sé si has visto tú en el momento algunas personas que se ve toda la caspa, Hacen así, toda la caspa, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve usar un saco caro cuando tu cabello tiene caspa? Lo primero que tendrías que hacer es pagarte a ti mismo primero, ir a un dermatólogo, pagar un buen chapú para arreglar ese problema que tienes interno y cuando tú te enfrentes en una reunión social, tú sobresalgas. La marca personal es marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, hoy ha sido un gusto conocerte, recién primera vez que te veo, me encanta tu sonrisa, me encanta tu cabello, me encanta la florcita rosadita que pones al costado, me encanta esa joya que parece la señora de Zipán. O sea, yo te veo en imagen y digo, wow, yo quiero hacer negocios con esa mujer. Claro, claro. Es importante lo que tú nos estás diciendo porque uno debe, como digo yo, muchas veces quizás las personas, esos paradigmas que siempre usaban de que pues no necesitamos vernos bien, no necesitamos esto, no necesitamos lo otro, pero es importante no solamente como tú decías para poder hacer un negocio o quizás hacer algo con una persona, sino por uno mismo. A la vez que tú te sientes bien, tú te da una carga de seguridad para poder proyectarte con otras personas. Cuando tú te sientes bien, incluso hasta cuando tú te bañas, te sientes bien. Imagínate en algo tan sencillo. Imagínate si vas a la peluquería y te cortas el cabello. En el caso tuyo, te sientes que ya estás más presentable. En el caso de las mujeres, cuando van al salón y se arreglan, dicen, oye, hoy voy a salir o hoy me voy a tomar esa foto que no me tomo todos los días. Entonces, de esa manera son pequeñas cositas que van sumando y hacen un yo completo, ¿no? Y al tener todas esas herramientas, pues obviamente tú dices, eso te crea una seguridad y dices, ahora sí, me como el mundo. Sí, sí. Comerse el mundo es primero saber lo que uno tiene. Comerse el mundo es mirarse al espejo y decir, yo tengo esos atributos. Comerse el mundo es decir, cada mañana, ok, quiero hacer algo diferente. O sea, no porque el otro lo hizo, yo lo voy a hacer. No porque el otro mida un metro ochenta y tenga ojos azules y tenga una cuenta de diez millones de dólares que es mejor que yo. El problema es que la educación que tenemos y por eso me encanta Estados Unidos, posiblemente me vaya a Harvard en un mes y en noviembre me vaya a Harvard. En noviembre quiero irme a Harvard. Vamos a ver cómo va el tema de las salidas porque en Perú todavía no se ha abierto las salidas. Así es. Sí, ¿no? Pero ¿por qué quiero irme a Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene algo que se llama aserción, comunicación asertiva. A los americanos les enseñan de chiquitos a valorarse y saber comunicarse. Claro que sí. La educación, la educación y tú como latina y yo también orgullosamente peruano sabemos que la educación que nos han enseñado en los colegios es una educación eclesiástica, escolástica diría yo. Una educación que lleva doscientos años una educación prusiana, una educación que te enseñan solamente a decir uno más uno es dos. Eso ya no puede existir. Las habilidades blandas, lo que los gringos le llaman soft skills y es lo que estamos hablando, marca personal está dentro del soft skill, son habilidades de comunicación. Ahora, en el mundo, y eso por favor llévenselo todos los amigos que nos están viendo, lo digo con mucho amor, lo digo realmente con mucho, 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 mucho sentimiento, las empresas ya no valoran aptitud con P. Hay una diferencia entre aptitud con P y aptitud con C. Aptitud con P son los conocimientos, aptitud con C es la disposición que tú tienes. Por eso ahora en las entrevistas de videollamadas, de teletrabajo, más que valorar la aptitud de los conocimientos, valoran la manera como te expresas, como hablas, hablas seguro, hablas tímido, eso valoran ahora en las empresas. pero en el colegio no te enseñan eso, ¿te enseñan liderazgo en el colegio? No. ¿Te enseñan a leer libros? No. En Japón leen un libro a la semana. 52 libros al año. Un latino, la mayoría, con la justa llega a un libro en un año. Así es. No es nuestra cultura, equivocadamente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Pégate a gente exitosa. Yo, por ejemplo, acabo de descubrir a un mentor que se llama Grant Cardone. Grant Cardone. Grant Cardone es un millonario americano, me gustaría que lo siga tu público, es un hombre que habla acerca de las reglas del éxito. Conjuntamente al padre de liderazgo que es John Maswell. Entonces, son gente, líderes, gente exitosa. ¿Qué hace Jaime Terán? Se pega a esa gente exitosa. La fórmula, amigos míos, ya está inventada. Claro que sí. Es como que tú quieras inventar la Coca-Cola. La Coca-Cola ya está inventada en Atlanta en el año de 1886 por un químico farmacéutico llamado John Pemberton. Entonces, ya está inventada. Entonces, lo único que tienes que hacer es pégate a gente exitosa. Mira cómo habla, mira cómo se viste, mira cómo se expresa, es la única recomendación y luego tú sacas de eso, sacas tu propia marca personal donde tú tienes tu propia identidad, tú eres un ser humano único, pero eso sí, con habilidades blandas. O sea, Diosito dice lo siguiente, mira, Diosito te dice yo te voy a cuidar, ¿ya? para todas las personas que leen la Biblia, Diosito te dice yo te cuido, pero también Diosito te dice deja la luna de tu auto cerrada. Él te va a cuidar, pero tienes que ayudarlo. O sea, no porque Dios me va a cuidar yo voy a dejar las lunas de mi auto abajo, tengo que cerrarlas por seguridad. Entonces, la marca personal para redondear ya que luego viene mi amigazo de Colombia para ver acerca de las ilusiones, la magia, es también increíble cómo la mente, el cerebro es tan fuerte. El ser humano tiene 65.000 pensamientos por día. Ojo, este dato, tú y yo, todos los que nos ven, tenemos alrededor, según la neurociencia, PNL, que yo manejo, tenemos 65.000 pensamientos por día. Ahorita, por ejemplo, tú estás pensando en que tienes que hacer el enlace con el amigo que viene luego, viene de Colombia, ya está un pensamiento. Segundo pensamiento, estás escribiendo. Tercer pensamiento, me estás viendo. Cuarto pensamiento, estás en la transmisión, estará el sonido. O sea, tú estás generando el sonido. Yo no me preocupo por la transmisión y el sonido porque yo lo desconecté hace rato. Te voy a decir que hay una de las cosas que a veces las personas no, bueno, me imagino antes, yo también, porque yo también he sido una de esas personas antes, que quizás estaban en 10 cosas a la vez. Hoy en día, pues tú tienes que aprender también cuando ya llegas a otros niveles a delegar funciones. Tú no puedes estar pendiente de todo porque básicamente lo que primordialmente interesa no lo estás haciendo bien y son cosas que las personas también deben aprender. A veces, generalmente, no sé cómo serán otros países, pero generalmente nuestros compatriotas peruanos, la mayoría lo quiere hacer todo y eso es imposible, señores. Así es, se tiene que empezar a delegar, se tiene que empezar a concentrarse en el hoy, en el momento y hoy creo haber colaborado en que las personas piensen cuál es su marca personal, en qué te diferencias tú. No trates de ser otra persona porque eso sería esnovismo. Esnovismo es tratar de ser alguien que no eres. O sea, porque el otro tiene plata, yo me voy a comprar ese carro y encima me endeudo. No, no funciona. No funciona. Entonces, hoy me gustaría que se miren al espejo, después la transmisión, digan, oye, ¿cómo me gustaría ser? No hablo mucho, me pongo una clase oratoria, no sé leer libros, me pongo una clase de leer libros, no sé vender, me pongo una clase de ventas, no sé lenguaje no verbal, me pongo una clase de lenguaje no verbal. Yo, por ejemplo, en Perú tengo un video curso que son 12 clases que te enseño a vender, técnicas de oratoria profesional, habilidades blandas, el trabajo de la voz. He trabajado en los 20 medios de comunicación más importantes en Perú. y tengo 32 años de experiencia profesional en prensa, radio y televisión. Entonces, puedo aportar algo. ¿Y sabe lo más feliz que me pone? que esa persona se lleve una herramienta profesional. Porque con eso termino, como te miran, te tratan. Eso es muy importante. Eso es algo muy importante y me encantaría pues que le digas a todas las personas que están en sintonía con nosotros, pues de todo eso que nos ha venido hablando, nos estás educando, nos estás informando, pues obviamente tú haces unas clases, unos cursos en línea y a cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede acceder. La información está saliendo en pantalla en todo momento. Dice Jaime Terán, consultor de marca personal y libertad financiera. Ahí están tus números, me imagino pueden escribirte por el WhatsApp o también pueden seguirte en tu página en Instagram arroba jaimeteranconsultor pero quiero que nos digas pues que cualquier persona puede acceder de donde se encuentren, ¿no? En Estados Unidos, en Honduras, en Colombia, en Perú, de donde se encuentren hoy en día. Mira, tengo alumnos de Estados Unidos, tengo alumnos de México, tengo alumnos de Argentina, Colombia, El Salvador, Ecuador, la magia del mundo digital, del ecosistema digital. Yo tengo mi curso en Hotmart, lo tengo en precio de 98 dólares, para tu público lo voy a liberar por tres días a mitad de precio. Ese es mi compromiso. Las personas que escriban a mi WhatsApp a través que han visto este programa y en algo le he aportado, lo vamos a liberar solo por tres días a mitad de precio para que puedan acceder las 24 horas del día, puedan tener un capítulo de una hora por día. Finalizado los 12 títulos, incluye una certificación internacional donde el alumno que compró el curso se enfrentan conmigo cara a cara y yo le tomo un examen. Porque esto no es que yo gane dinero, esto es que la persona que compre también gana. Si tú no pasas el examen, no te doy el certificado internacional. Pero señor Terán, yo le pagué. No, 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 no. Acá no es dinero, acá es que tú sigas el curso. Sigues el curso, tienes la certificación internacional y también voy a hacer algo bonito. Le voy a regalar a todo tu público, aunque no compre el curso, al teléfono que está apareciendo en pantalla, el WhatsApp, cualquier parte del mundo, le voy a regalar el libro de tus zonas erróneas. Libro que estoy leyendo hoy porque yo enseño a leer libros en 12 días. O sea, es mágico la fórmula. Entonces, a todo tu público que me escriba gratuitamente, le voy a entregar el libro tus zonas erróneas de Dyer. Es un libro histórico para que cada persona pueda detectar sus errores y cada uno pueda mejorar su vida en una ilusión que tenemos. Lo único cierto es que no vamos a ir de este mundo. No nos vamos a quedar. No nos vamos. Jaime, Jaime, quiero hablar contigo. Mucha gente que está conectada. A ver si nuestra gente en Perú y tus amigos que están también en conexión, tú que estás viéndonos, sigue compartiendo porque obviamente pues Jaime Terán está regalando ese libro maravilloso. Acuérdense de escribirle un WhatsApp a los números que están en pantalla, pero queremos saber si alguien se lleva ese premio, a ver si es Colombia, Perú, Honduras, Estados Unidos. Ese maravilloso premio en cash que queremos darlo y siempre que estamos contentos y felices cuando alguien nos manda un videíto y nos dice me lo gané y ustedes cumplen. Así que, Jaime, ¿me acompañas a hacer un viaje virtual? Nos vamos a hacer un viaje virtual y gracias por este tiempo y yo no creo en las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Existen las causalidades. La vida te puede dar ese camino, esa guía, esa mano, pero a veces tú no lo valoras. Tienes dos opciones, o lo tomas o lo dejas. Y yo contigo lo que quieras, Marily. Muchísimas gracias por ese tiempo. Vamos a hacer el viaje virtual. Vamos a hacer el viaje virtual. Vamos a ver algo primero de nuestro querido invitado estelar esta noche de hoy. Nos vamos desde Perú directamente a Colombia. Nos vamos aquí con nuestro querido ilusionista colombiano Juan Álvarez. A ver, vamos a ver un poquito de él. Juan Álvarez y quiero que me acompañen en una experiencia mágica diferente. Mi show de magia virtual The One el próximo sábado 17 de octubre. Recuerden que lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. La magia traspasa las pantallas. Las boletas las pueden encontrar ya a través de e-ticket en preventa por tiempo limitado. No se les olvide que esta experiencia será inolvidable, interactiva y sobre todo mágica. Hay nada. Pues así empezamos y seguimos esta noche. Empezamos de encima porque pues obviamente me fui a Colombia y al irme a Colombia pues me siento contenta. Yo ese país que lo amo tanto. Yo siempre digo que hay en Colombia el agua, la comida que da puro talento y en esta ocasión pues no es de más. Tenemos al gran ilusionista pues mundial vamos a decir el señor Juan Álvarez y pues que nos presenta esta noche nos va a hablar de One Show un show virtual pues algo distinto que no has hecho antes ¿no Juan? Cuéntanos un poquito. Hola, yo estaba muy pendiente de la marca personal. ¿Cómo me viste ahí que me puse la misma camperita de la promo y me la puse para la entrevista? Claro que sí, eso es marca personal, es muy profesional. Tú sabes que eso es algo, esos temas quizás antes no se oían mucho ni se hablaban tanto ¿no? Y hoy en día pues nos damos cuenta que todo el mundo ha crecido. Yo creo que más en esta época pues que hemos estado en cuarentena y en plena pandemia y pues hemos aprendido y hemos podido llevar todos estos cursos maravillosos y han ayudado a nuestro crecimiento ¿no? Muchos profesionales han ayudado a crecer más e incluso hay mucha gente que dice esta pandemia si no hubiera sido por la pandemia no estaría donde estoy hoy en día. Así que yo creo que son cosas muy importantes. Pero bueno, cuéntanos un poquito Juan Álvarez, ilusionista mundial pues desde Colombia estás ahí. ¿Te agarró la pandemia en Colombia o tú vives en Colombia? Yo vivo en Colombia, esas palabras son muy generosas, gracias Marilyn por esas palabras, ilusionista mundial. ¡Guau! Porque sí. Por lo menos hago el esfuerzo por ser el mejor del barrio aunque sea. Con mucha humildad lo dice pero de verdad yo he visto tu trabajo ayer cuando me mandaron toda la información tuya y estuve viendo y de verdad que has hecho un gran trabajo y sobre todo ahora está en gran show que estás haciendo virtualmente pero yo quiero que hables un poquito a la gente que tú has viajado por muchos lugares incluso has estado aquí en Estados Unidos pues cómo se ha desarrollado tu trabajo antes y pues ahora con todo esto cómo se vio afectado y ahora estamos en donde estamos ¿no? pues mira que nunca en mi vida después de tantos años de espectáculos había hecho un espectáculo virtual nosotros terminamos el 7 de marzo en un teatro precioso diría yo que es el teatro más bonito del país se llama el teatro Getsemaní en la ciudad de Cartagena imagínate esa ciudad que Cartagena es una ciudad mágica en la costa colombiana muy histórico y tiene un teatro divino en donde se hace el reinado nacional de la belleza y es un auditorio para casi 2.000 personas y presentamos nuestro espectáculo que se llama Juan Álvarez de Yabú y es un espectáculo que llevo haciendo durante muchos años y es como mi hijo porque es como mi ópera prima y ha girado por muchas ciudades por el país por algunas ciudades de otros países y lo presentamos augurando un poco como un gran año para nosotros porque queríamos que este 2020 fuera un año maravilloso en cuanto a espectáculos teníamos una gira firmada para este segundo semestre íbamos a volver a Estados Unidos algunas ciudades pero desafortunadamente las cosas no están en nuestras manos y creo profundamente en Dios y pienso que la voluntad de él es la que realmente cuenta no quiero decir con esto que la voluntad de él haya sido tener esta pandemia ni mucho menos que son temas muy puntuales que no vienen al caso pero sí creo que Dios se encarga de ponerlo a uno en el camino que uno tiene que andar y yo la verdad cuando tuvimos que encerrarnos en la casa dije yo no creo que vaya a haber espectáculos porque quién va a querer comprar entretenimiento y mágicamente las empresas empezaron a buscarnos yo soy de los magos más recurrentes en espectáculos corporativos muchas empresas confían en nosotros a nivel Colombia y a nivel internacional para hacer sus lanzamientos activaciones cierre de negocios eventos de fuerzas de ventas y demás utilizando la magia como una herramienta de comunicación y nos empezaron a llamar a llamar a llamar y empezamos a llenar la agenda yo te podría decir Marilyn que un poco más de lo que la teníamos proyectada presencial entonces agradezco mucho la vida no me gusta por supuesto la pandemia pero agradezco que nos permitieron hacer esto mucha gente utiliza la palabra yo hablo como un loro así que tú cuando quieras me para habla esto es muy bueno porque tú viajando por el mundo estando reconocido mundialmente pues con tu carrera muy bien formada pues que nos cuentes esto esto hace que mucha gente quizás se motive y se dé cuenta que también pues estando en un nivel como que tú estás también pasa por estos procesos y todos sabemos de una manera aceptarlo y no solamente aceptarlo sino tratarse de sacar lo mejor porque hasta en momentos difíciles siempre hay oportunidades nuevas yo no a mí no me gusta la palabra reinventarme porque reinventarme sería primero es un cliché pero además sería como tomar una nueva onda y decir ya no voy a hacer magia porque no me está dando cómo vivir sino me voy a dedicar a hacer otra cosa entonces voy a vender entonces eso sería la reinvención yo no podría abandonar el arte ni podría abandonar la magia de ninguna manera entonces el verbo que decidí utilizar en esta época con mi equipo de trabajo es recalcular si nosotros vamos con una meta fija yo sé para dónde quiero ir con pandemia o sin pandemia yo sé para dónde quiero ir y sé cuál es mi meta entonces yo voy en una ruta y de repente como si estuviéramos en el Waze me meto por una calle que no es y el Waze me dice recalculando y el Waze recalcula la ruta me manda por otra ruta pero la meta es la misma y eso es lo que a mí más me gusta porque simplemente el mundo la vida Dios o la pandemia nos dijo no pueden seguir su meta por este rumbo sino que ahora les voy a proponer otro camino váyanse por ese camino pero no pierdan la meta y eso es lo que nosotros hemos hecho yo he seguido con mi meta mi equipo ha seguido adelante queremos seguir adelante con los espectáculos queremos seguir dando entretenimiento ahora el mundo nos dijo tienen que hacerlo virtual y nosotros dijimos bueno recalculamos reorganizamos nuestra producción y dijimos si vamos a hacer espectáculos virtuales vamos a hacer los mejores y pienso que estamos en un camino modestia aparte que nos ha ayudado a crear un espectáculo como el que vengo a promocionar contigo que para mí agradezco mucho el tiempo y es este espectáculo que se llama The One que se demoró tres meses y pico en terminar de escribir con mi producción general y lo escribimos y no es un espectáculo de magia que tú vayas a ver los trucos que yo hacía en el teatro ahora los vas a ver en una pantalla no es así si vas a ver la misma esencia del artista porque de eso de eso se trata pero vas a ver unos trucos de magia donde tú puedes en tu casa interactuar donde puedes tocar la pantalla de hacer magia en donde compras tu entrada y te llega un documento que tienes que imprimir y con él hacer magia en tus propias manos puedes hacer llamadas en vivo tenemos chat entonces diseñamos una experiencia muy profesional muy al estilo de lo que está pasando hoy en día y de una factura de producción increíble quiero decir una cosa y ya suelto nos propusieron hacer el espectáculo en un estudio de grabación o en un teatro con luces con pantallas y cosas y decidimos con mi equipo de trabajo hacerlo desde mi casa ¿por qué? porque queremos estar en las mismas condiciones que los espectadores que la gente gracias a la pandemia tenga la oportunidad de entrar en el hogar del artista y conocer cómo vive y cómo desde una casa podemos los artistas hacer un espectáculo de gran factura de producción el espectáculo tiene más de 12 personas trabajando detrás un productor general un director de televisión cuatro cámaras full HD o sea no es un espectáculo que hacemos en webcam sino va a ser un espectáculo de gran factura que yo de verdad quisiera que todos nuestros amigos de todos los países que nos ven se acerquen y lo vean y esto Juan básicamente es pues ahí están saliendo en pantalla la información pero básicamente es como acceder como lo hacemos aquí que compramos una película nos da un código y puede verlo toda la familia porque sé que es un show virtual obviamente de primera categoría pero familiar que no necesariamente tienen que verlo adultos sino desde los niños todos pueden disfrutarlo de la comodidad de su hogar la magia tiene algo muy bonito Marilín y es que la magia no condiciona es decir la magia la disfrutan los niños los jóvenes los adultos los abuelos los esposos novios primos tías amigos amantes todo el mundo lo puede disfrutar porque nos ha pasado en espectáculos de magia que la gente está viendo el show y yo veo como un niño le dice al abuelo abuelo ¿cómo lo hizo? y el abuelo le responde con cara de niño no tengo ni idea entonces eso es muy bonito porque hace que la magia reúna a la familia entonces no es como niños niños acuéstense que vamos a ver un espectáculo para adultos o pongámosle por la mañana a los niños un espectáculo y los adultos nos vamos a hacer otra cosa no es un espectáculo que reúne a la familia porque la magia de por tradición se encarga de eso entonces cuando digo reúne a la familia es muy bonito este formato virtual que se llama Householder Ticket y es que la gente con un acceso pagando una sola única vez pueden ver el espectáculo todos los que están reunidos en la casa eso me parece maravilloso imagínate es como si uno lo invitaran a un espectáculo en Broadway y que con una boleta pudieran entrar todos ¿te imaginas? wow magnífico y pueden accederlo desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre que eso es lo mejor porque de esta manera pues el artista está en cualquier país pues con un espectáculo a uno y ahí está la información en pantalla de One Show el mejor espectáculo virtual de magia pues en la actualidad con el ilusionista Juan Álvarez este sábado 17 de octubre ya no falta nada pueden ir comprándolo desde ya ¿no Juan? pueden comprarlo y pueden hacerlo de la siguiente manera si ustedes cogen un pedacito de servilleta o de napkin paper en su casa y lo toman en una mano esto no lo hagan los niños pero los adultos pueden intentarlo pueden intentarlo aquí para Marlene y lo que hacen es que prenden un poquito de esa servilleta en la mano la prenden y mientras la prenden muestran que eso se va convirtiendo en un billete de un dólar pero ¿cómo hiciste eso? que yo me quedé así con la boca y en un momento dije ¿qué pasó? ahora la gente pregunta ¿cuál es el billete de dólar que más te gusta a ti Marlene? dilo en voz alta ¿cuál es el que más te gusta? ah pues el billete ¿cómo que el billete que más me gusta? ¿cómo es eso? a ver dime ¿cuál sería? la denominación que más te gusta ah pues de 100 dólares vamos a ponerte en pantalla completa a ti pero hago magia pero no hago milagros por favor bueno tú lo dices si tú lo pides tú lo tienes what you see is what you get si ustedes toman un billete en su casa de un dólar miren nada en las manos nada en las manos son nothing in your hands Marlene pilas no parpadeen toman ese billete y lo doblan en dos en cuatro en ocho soplan y dicen la palabra mágica que es cocinando con Marlene y no sé por qué ese billete no cambia de color no cambia de tamaño pero sí cambia de valor Dios mío ahora lo que yo quería decirte lo que yo quería decirte es que parece magia pero no con un billete de 100 dólares pueden comprar casi 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 que 10 boletas no de verdad quiere decir que la boleta está casi en 10 dólares o un poco menos o bueno monedas más monedas menos pero 10 dólares imagínate con 10 dólares y lo ve un promedio de 4 o 5 personas que están en la familia mejor dicho eso es una locura ahora yo quiero decirte la última cosa con este billete para que lo hagan en su casa hay algo que me gusta mucho porque los magos son muy estudiosos y es la física si uno toma ese billete y lo frota contra la palma de una mano existe una vaina que se llama la fricción y la fricción genera estática si has visto que a veces la estática es lo que se le para a uno los pelos y eso voy a intentar que haya un poquito de estática en este billete mira ahí ya debe estar lleno de estática y si yo suelto los dedos de arriba debería quedarse suspendido mira mira ahí está el billete suspendido eso es física ahora esto sería magia no 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 yo eso de verdad que yo si no lo estuviera acá no estuviera entrevistando no lo puedo ni creer mira 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 uy último 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 está levitando totalmente entre mis manos no estoy haciendo nada 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 lo único que quiero hacer es para quitar la magia de soplar y el billete ay y acá lo cogí y aquí lo tengo ahí lo cogiste y ahí lo cogiste yo quería ponerme a mí también porque estaba así con la boca abierta que no podía creerlo eso es lo bonito de la magia volverse uno a ilusionar no claro que sí de verdad que el nombre pues está perfecto ilusionista más grande del mundo vas a ser uno de los más grandes del mundo tú verás de verdad que sí Dios te ha dado un nombre maravilloso de poder pues obviamente deleitar a todas las personas y llevarlo por ese mundo mágico pues y lo que más me gusta es que es algo para grandes chicos familia mira todo el mundo está guau increíble no lo puedo creer oh my god pues dice obviamente sorprendida las personas con tantas cosas que están leyendo mira sigue escribiéndonos mira algunos se han quedado con la boca abierta dice no lo puedo creer mi respeto te dicen sorpréndeme con lo que está haciendo Juan guau qué lindo qué lindo pues imagínate que tú solamente en los breves minutos que estás aquí conmigo o sea que ese show promete ese show promete imagínate imagínate Marilyn si toda esta gente que nos está viendo se une y compra sus entradas vale la pena que se reúnan en la casa y vivan esta experiencia porque hemos de verdad le hemos puesto el corazón como para que sea muy acorde a lo que estamos hablando hemos cocinado un espectáculo increíble hemos cocinado un espectáculo con un equipo de producción maravillosa donde hemos hecho unos ensayes hemos delimitado hemos hecho perfectamente las cosas bien hechas nosotros nos caracterizamos por hacer las cosas bien con un único motivo y es darle a la gente un entretenimiento fantástico la gente perdona cualquier cosa que pase menos el aburrimiento y el aburrimiento nosotros los magos o los que estamos en el medio del entretenimiento tenemos que brindarle a la gente un entretenimiento espectacular y pienso que esta época en donde necesitamos más entretenimiento que nunca es el día donde nosotros tenemos que sacar la bandera y decir estamos listos para entretener como profesionales ¿no? No, de verdad que me has quedado me he quedado sorprendida estoy todavía así en qué momento cómo lo hizo yo ya venía preparada psicológicamente en algún momento lo va a esconder en algún momento lo va a hacer yo no voy a dejar mi vista que no se vaya pero oye no sé en qué en fracciones de segundo es sorprendente qué bonito que es eso ¿no? qué bonito es qué bonito es sentir sentir esa sensación de asombro ¿hace cuánto hace cuánto uno no se asombra? porque hoy en día tenemos todo lo que queremos preguntarle a la vida lo tenemos a la vuelta de un celular tú le puedes preguntar a Google lo que quieras y encuentras la respuesta que quieras qué bonito es que de un momento a otro de la nada algo te muestre la vida y te sorprenda y tú digas ¿cómo lo hizo? no tengo ni idea y esa sensación de asombro es muy bonita claro que sí Juan Juan tú sabes que yo el fin de semana vi una película y uno de los grandes creadores de los emails de Gmail en Google era un mago había sido un ilusionista yo me quedé sorprendida él dijo mi profesión desde chiquito fue ser ilusionista pues obviamente después estudié ingeniería y varias cosas pero eso era poder traerle a la gente la magia algo rápido y como yo tenía ese concepto desde muy pequeño pues yo quería que de la misma manera cuando le llegara un email de qué manera podía captar la atención de las personas y él hablaba de todo eso pero hablaba con una pasión eso lo viste lo viste en el documental de Netflix del dilema de las redes sociales yo tengo yo tengo una yo tengo un un qué será una virtud un defecto un defecto que es una virtud y es que soy obsesivo pero en exceso entonces ya salió al aire un documental de redes sociales y yo ya supe que dentro de ese documental había alguien que hablaba de magia entonces para mí es más importante que no pase apenas sale al aire tengo que verlo para estar enterado de lo que pasa y es exactamente eso uno no estoy exactamente me acuerdo el nombre Tristan si no estoy mal que es uno de los de los tipos el principal vamos a decirlo así el principal y cuenta la razón de la magia entonces explica desde una perspectiva por qué el mago tiene el poder de engañar de una u otra manera entonces siempre con un siempre con una finalidad que es entretener ahora luego viene el dilema de las redes sociales es qué tanto nos están engañando las redes sociales y con qué fin qué le estamos entregando a las redes sociales pero lo que me gusta de él es que él es uno obviamente de los precursores vamos a decir así que está en favor de que eso sea pues de que nos concienticemos que nos concienticemos y de que cambiar de que pero por eso es que me gusta por él siendo de su perspectiva de mago pues lo ve de otro punto de vista y como él dice que todavía la sociedad se puede salvar de millones de formas sabiendo que él desde muy pequeño y con todo lo que él tiene pues en su cerebro vamos a decir que se maneja pensando que hay que dar ilusión pues él lo ve desde una perspectiva positiva y eso es lo que más me gustó también ¿no? del punto de vista de él la magia siempre la magia siempre está entre nosotros aunque nosotros no nos imaginemos muchas veces pensamos que pasó el mundo pasó el tiempo y la magia desapareció de nuestra vida pero si tú te pones a ver los todo el advertisement o toda la publicidad que hay en las grandes marcas utilizan la magia como columna vertebral mira que Coca-Cola ahorita que el doctor hablaba de Coca-Cola Coca-Cola ha utilizado la magia como publicidad todo el tiempo la magia de Coca-Cola la magia de la Navidad la magia de la magia McDonald's ha utilizado la magia Heineken Absolute un montón de marcas utilizan la magia películas de magia las que quieras series de magia las que quieras entonces la magia siempre ha estado rodeándonos todo el tiempo y muchas veces los seres humanos no lo vemos y me parece que está muy interesante que la gente pueda ver un espectáculo de magia en esta virtualidad ¿no? face to face claro que sí pues me imagino que esto va a ser algo grandioso no podemos perdernos yo ya voy a apuntar la fecha aquí en el calendario porque 17 de octubre hora Colombia 7 y 30 hora Colombia será 8 y 30 hora Miami perfecto cada quien hace sus cálculos en su ciudad es un espectáculo que es para toda la familia las entradas o los accesos porque no son entradas claro que les estamos dando entrada a nuestra casa pero los accesos los pueden encontrar en una página que es espectacular que se llama eticket.co no .com sino solo .co y ahí pueden comprar sus entradas desde cualquier lugar del mundo lo pueden ver nosotros de verdad que estamos muy ilusionados porque queremos que todo el público que se quiera sumar a ver un espectáculo de magia diferente lo haga comparta con nosotros y lo único que nosotros les podemos asegurar es que por esos 10 dólares o menos de 10 dólares les vamos a entregar una hora y media casi una hora y cuarenta de puro entretenimiento y de un espectáculo que jamás en su vida van a olvidar claro que sí pues inolvidable si en estos minutos nos has hecho pues algo asombroso nos desconectaste de todo lo que tengo tengo algo para ti tengo algo especial para ti tenemos un un minuto claro que sí claro que sí tenemos un minuto es que yo mientras tú estás hablando con el doctor yo espérate que debo tener por acá aquí está míralo yo tengo un papelito que lo puse en un ganchito quiero que lo vean acá bien cerquita vamos a ver acá vamos a poner la cámara completa prefiero estar contigo prefiero estar contigo para que me quede con la boca abierta ok claro solamente es un ganchito un paper holder y tengo un papel que escribí tres cosas importantes de lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar a continuación porque como el doctor dijo no existen las casualidades yo simplemente pienso que existe la magia Marilyn vale la pena decirle a la gente que nos está viendo en este momento que tú y yo no hemos hablado nada que no tendría sentido haber preparado una magia porque insultaríamos la inteligencia de los espectadores no tendría sentido ¿estás de acuerdo? claro que sí sí perfecto si yo te pidiera quiero que vamos a tratar de a mí siempre me ha gustado hacer la magia de un estilo un poco más profundo y me gustaría que tú viajaras en el fondo de tu corazón y si en este momento pudieras tomar un avión sin tapabocas sin bioseguridad sin nada de eso y pudieras tomar un avión a una ciudad pero no a cualquier ciudad tiene que ser la ciudad de tus sueños ¿cuál es la ciudad de tus sueños? ¿donde ya fuiste y la pasaste muy bien? ¿o donde tú soñarías ir algún día porque es la ciudad de tus sueños? si tuvieras la posibilidad de tomar un avión ¿a qué ciudad irías? lo voy a decir y eso lo digo sí por favor bueno a mí me gustaría ir de verdad pues no no a donde ya he ido a un lugar donde voy a ir recién que no conozco pero me gustaría estar pues me gustaría ir a Colombia ¿a Colombia? ¿y a qué ciudad? pues a Cartagena wow a Cartagena ¿te encantaría? sí de verdad bueno pues me encanta Cartagena imagínate que estás en Cartagena en una ciudad que siempre soñaste estás en Cartagena la brisa el clima está divino y de repente en Cartagena se abre la puerta de una casa y de esa puerta sale un personaje pero es un personaje famoso que ya murió pero fue muy famoso en la historia que a ti te hubiera gustado conocer ¿a qué personaje famoso te hubiera gustado conocer? ay Dios ahí sí está difícil la cosa que ya hubiera gustado conocer pues bueno en Cartagena está un poco complicado porque pero puedes soñar puedes soñar no tiene que ser sueña vete de un personaje que tú te hubiera gustado conocer bueno me hubiera gustado conocer a Celia Cruz wow impresionante Celia Cruz mira que se parece mucho Celia Cruz con Cartagena el Caribe ¿no? toda su música el son cubano wow me parece impresionante y Celia Cruz y Celia Cruz de repente abre sus manos las dos manos y de sus manos sale un elemento es un elemento que representa tu infancia Marilyn dime un juguete un elemento algo que si tú ves representa toda tu infancia ¿qué sería ese elemento? cosas que yo no podría absolutamente saber ay Dios mío está un poco complicado por ahí ya me la pusiste que sea mi infancia ay bueno imagínate no sé qué decir por mi infancia hay muchas cosas que se me vienen muchas cosas a la mente la primera la primera que se te venga a la mente pues yo es que es que me dé algo dices tú ¿no? si ella te entrega algo que recuerda tu infancia un algo que me recuerda un monopolio un monopolio oye eso es un juguete que también recuerda mi infancia y ganabas o perdías en el monopolio yo ganaba siempre claro pero sin trampa o jugabas monopolio porque yo era el banco y cuando yo era el banco yo era el banco también yo era el banco siempre voy a voy a quitar voy a quitar voy a quitar perdón no voy a quitar el gancho de la cámara en ningún momento porque no tendría ningún sentido lo que voy a intentar es que sea lo más clarito posible que no hay absolutamente ninguna posibilidad que tú y yo hubiéramos hablado de esto antes ¿estás de acuerdo? sí claro aunque no hemos hablado nada imagínate voy a quitar el papelito del gancho ahora lo único que voy a quitar de la cámara es el gancho que ya no lo necesito pero sigue el papel en cámara porque no lo quiero sacar quiero ser lo más claro posible solamente de un papel y voy a intentar que se vea mi cara Marilyn aquí escribí tres cosas importantes que espero cierren el círculo perfecto lo que estamos hablando y nos demos cuenta que los seres humanos muchas veces estamos más conectados que desconectados yo escribí Cartagena Celia Cruz y Monopolio oh my god increíble Dios mío pero ¿cómo tenías eso ahí? wow de verdad me quedé como que ¿cómo? ni yo sabía lo que iba a decir que es lo o sea porque vamos a decirlo ni si tú me preguntas pues eso fue el momento que me cogiste y son preguntas que te dije que si me las dicen pues no las puedo tener programadas vamos a decirlo así este es un momento especial para mí este papel te prometo que lo voy a guardar y en el momento en que la vida nos permita volver a conectarnos o a saludarnos de frente te guardaré este papel para ti para que siempre lo guardes como una experiencia de la entrevista de hoy yo me he quedado así yo bien y eso que yo estaba mirando ¿dónde está la mano? ¿dónde está? ¿dónde se oculta? no voy a mirarte la cara no voy a mirarla para ver dónde está pero no es que de verdad no lo habíamos hablado pues como te digo son tantas cosas que uno tiene en la mente y no va a pensar o decir en este momento así que de verdad que me sorprendiste así que vamos a dar un aplauso aquí ¡A vos! ¡A vos! pues ya y bueno como tú dices tú eres mago y sabes a ver ¿quién se llevará el dinero hoy día entonces aquí? porque mucha gente que está mira sorprendida dice ¡oh my God! dice ¡guau! dicen ¡guau! aquí todo el mundo está con la boca abierta pues esto lo vemos en estos minutos imagínense ese sábado 17 donde podemos encontrar un show virtual maravilloso maravilloso así que vamos a ver a dónde se va el dinero a ver si la producción nos ayuda porque obviamente tiene que haber un ganador esta noche hay demasiado hay más de 150 mensajes aquí en este programa el día de hoy mucha gente que está conectada Juan a ver dónde se va ese dinero pues quién es el ganador esta noche aquí podemos bendecir y obviamente Juan de verdad que estoy contenta estoy feliz asombrada de verdad sumamente asombrada con lo que me has enseñado pues con lo que he visto y cómo nos has desconectado yo creo que toda nuestra gente que está hoy en día mirando pues está feliz y de esto y mucho más pueden ver este sábado 17 de octubre pueden comprar sus accesos virtuales ahí en www.eticket.com de One Show el mejor espectáculo de magia virtual de la actualidad con Juan Álvarez que está en ese momento en Colombia así que pues directamente de Colombia acá mucha gente me dice a Honduras yo también voy a viajar a Honduras pero es que mis planes estaba ya ir porque claro obviamente gente de todos lados que está conectada todavía no he ido a Colombia y quiero ir a Colombia por eso es que lo dije así que próximamente estaré en Honduras en Argentina en Colombia en todos lados no se preocupen que salgamos de esta cuarentena de alguna manera pues ya el año pasado estuvimos haciendo los programas desde Europa desde España de París hemos estado también en Bahamas en Santo Domingo pues si nos próximamente esperamos ir para allá para otros lados así que esperemos pues que vayan avanzando las cosas y pues poder estar con ustedes también transmitiendo desde sus países así que poco a poco estaremos viajando para allá Juan la fecha otra vez para que la gente se conecte entre lo que la producción nos manda quién es el ganador de ese dinero no se lo pierdan mi nombre es Juan Álvarez y soy mago y hago magia desde muy pequeño con todo mi corazón y así con ese mismo corazón preparé para ustedes un espectáculo de magia inolvidable inolvidable para toda la familia hemos hecho una inversión no solamente de dinero sino de esfuerzo de amor de cariño para todos ustedes no se lo pierdan sábado 17 de octubre dice que no tenemos límite porque son accesos pero realmente si hay un límite en las boleterías o sea que vale la pena que ustedes compren su acceso lo más pronto posible el ticket vale menos de 10 dólares lo pueden ver desde cualquier lugar del mundo sábado 17 de octubre 7 y 30 de la noche ahora Colombia 8 y 30 de la noche en Miami y ahí hacen sus cuentas es muy importante que vean este espectáculo sobre todo porque van a volver a soñar van a volver a creer en la verdadera magia porque seguro que la ilusión está con nosotros y de sorprenderlos me encargo yo claro que sí ahí estaremos presentes este 17 de octubre con nuestro querido ilusionista Juan Álvarez bueno la producción nos dice a ver quién ganó quién ganó desde dónde están mirándonos si la producción nos dice me quedo yo con el dinero claro que sí que la producción si nos dice nos quedamos me encanta dice pues parece que acá vamos a saber recuerden no les estoy soplando no les estoy diciendo lo que tienen que hacer para que por favor apliquen al premio cuando hayan ganado tienen que haberle dado like a nuestra página en facebook suscribirse a nuestro canal en youtube obviamente seguirnos en nuestra cuenta en instagram a mí y a nuestro invitado de Juan Álvarez también cuando la producción vea que ustedes hicieron esas tres cosas obviamente se llevan el premio automáticamente así que la producción escoge el premio nos dice la persona y de ahí va a chequear si de verdad lo hizo para que obviamente no pierdan ese premio maravilloso así que vamos a ver quién y obviamente haberlo compartido múltiples veces en grupos o y etiquetar a tres amigos es muy importante a ver a ver acá la producción nos está diciendo que se lo gana se lo gana a ver a dónde se va el premio se va acá sigue entrando Karen Guerra nos dice la producción Karen Guerra Karen Guerra ¿dónde estás Karen Guerra? escríbenos a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿se fue el premio? ¿para dónde se fue? a ver Karen Guerra nos dice Karen Guerra a la 1 Karen Guerra a las 2 Karen Guerra a las 3 ¿de dónde estás? porque pierdes el premio y se va para otra persona escríbenos a ver ¿desde dónde estás? Karen Guerra que es la ganadora de ese dinero el día de hoy pues cortesía obviamente de nuestro programa y de la producción Cocinando con Marilín de Magazine así que Karen Guerra Karen Guerra ¿qué está? ¿dónde te encuentras Karen Guerra que eres la ganadora de ese dinero en cash? así que pues felicidades felicidades vamos Karen Guerra dice que es de Honduras se fue el premio otra vez a Honduras oye pero Honduras se lo viene ganando se viene ganando el premio siempre ahí está nuestra querida Karen Guerra pues felicidades felicidades te llevaste ese premio maravilloso ya la producción se pondrá en contacto contigo para que obviamente recibas el premio así que pues amigos ya saben este programa está hecho para ustedes y por ustedes así que damos gracias pues hoy día a nuestro querido Juan Álvarez que estuvo esta noche con nosotros divirtiéndonos obviamente haciéndonos pasar un rato maravilloso gracias cuando estés en Miami te quiero ver obviamente y el sábado 17 voy a verlo con toda la familia te lo prometo estaré ahí pendiente viendo pues ese show maravilloso que no me lo puedo perder ni yo ni nadie así que amigos quieren algo bueno y sumamente económico pueden entrarte obviamente a este show virtual claro que sí gracias querido Juan muchas gracias por todo de verdad espero verte pronto así que ya saben este 17 de octubre nos veremos así que vayan a las páginas sigan también de Juan Álvarez con este pues este gran show que tiene este 17 de octubre gracias Juan nos vemos gracias a Colombia gracias a todos besos y bendiciones pues nos vamos con ahí con un ganador pues que nos mandó su videito por lo que ganó un premio aquí con nosotros hola mi gente soy Zulay Clavaquín desde Honduras le doy gracias al programa de Cocinando con Marilyn fui ganadora de un premio invito a que compartamos y le demos like a su página que Dios lo bendiga y bendiciones es un programa que cumple con lo que promete un premio aquí y le doy y le doy y le doy que cumplea y le doy a su página